Antes de comenzar, suscríbete dándole click al botón de suscribirse, y no te perderás ninguno de mis videos. Luego, activa la campanita para que te llegue la notificación de cuando yo suba videos. Así que, ¡vamos con la intro! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están chicos? Bueno, acá estamos en el puente de Claros. Miren, miren esto, miren, 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 miren. Miren, 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 miren. ¡Mago eléctrico! ¡Y sabueso de lava! ¡Sabueso de lava! ¡Mago eléctrico! Nos conseguí al mago cofre gratis. Con él le estoy dejando una captura. Y al sabueso lo conseguí en cofre mágico. Que le estoy dejando también la captura. El tema de hoy es, miren. Me ha tocado doble mosquetera en mi mazo. Doble mosquetera en el torneo de la mosquetera. Como ven, yo estoy eligiendo. Voy a poner un poquito más rápido. ¿Ven? Yo elijo. El otro también elije. Y empezamos. Ven, 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 ven. Lo voy a adelantar porque creo que se perdió. Ahí, como ven, largué dos mosqueteras. Ya van a ver. Ahí viene una. Cuando largo creo la bruja. Ahí viene una mosquetera. Y atrás está la siguiente. Como ven. Dos mosqueteras. Están las dos mosqueteras ahí abajo. Dos mosqueteras. Yo me quedé flipando. Y ven lo que hago. Tiro una y tiro la otra. ¿Qué habrá dicho el otro? Este tiene hack. Pero no. Dos mosqueteras. El shot. Fue épico. Épico. Como le rompí hasta el torre. Fue épico. Bueno. Eso nomás, chicos. Les quería mostrar. Que me pasó eso. Como ven, ahí está el mazo. Que me había tocado. Que me había pasado eso. Y bueno. Hasta la próxima. Adiós. Un saludo para Emanuel Niáñez. Un saludo para Chris Tap. Un saludo para Laureano Romero. Un saludo para Benja Quiroga. Y el último saludo para Joaquín Porchet. Bueno. Espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse. Dar a like. Comentar. Y bueno. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.